La primera pregunta que hay que hacer antes de, por supuesto, agradecerle la deferencia de atendernos, es cómo ha tomado usted esta decisión que finalmente ha hecho retroceder al fiscal Chavarri en lo que había informado el 31 de diciembre. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Bueno, con tranquilidad, respecto a la continuación de la labor, tanto del doctor Rafael Velabarba, que creo que es su manifestación, como la mía, en cierta manera no vamos a dejar la vigilancia respecto a la situación actual del Ministerio Público. Si bien hay voces de protesta que han logrado que el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, se retracte de su decisión, lo cierto es que él sigue siendo fiscal de la Nación, y más allá de que se le pueda invocar a que renuncie, él puede seguir siendo fiscal supremo y que conjuntamente con otros fiscales supremos que han sido sindicados de formar parte de una organización denominada Cuellos Blancos, o calificado como Hermanitos, es un peligro latente porque implica una mayoría en las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos y por ende en la dirección de la Fiscalía en general. Y por lo tanto considero de que todos debemos estar vigilantes sobre la situación del Ministerio Público en adelante. En lo que usted concierne, entonces, el señor Chavarri no debería ni siquiera pertenecer al Ministerio Público. Bueno, es una decisión que creo que a pulso se la ha ganado. Yo creo que, por el contrario, deshonra con sus actos a quienes integramos la institución. Y con su presencia. Y con su presencia, como usted bien lo ha dicho. Y más allá de retirarse de un cargo ejecutivo de ser fiscal de la Nación, ser fiscal supremo implica también tener un nivel de injerencia, no solamente en la votación que puede tener en una Junta de Fiscales Supremos, sino también por el cargo que representa tener esa más alta instancia que es ser supremo. Finalmente, él ha retrocedido ante la presión, si bien de muchos políticos, también de la ciudadanía. Y es algo que yo le preguntaba. ¿Usted cómo toma este respaldo, ya fuera de su círculo como fiscal, como persona? ¿Cómo toma usted este respaldo hacia usted y el fiscal Vela? Es difícil separar la función fiscal con la apreciación como ciudadano que puedo tener. En un momento me he sentido indignado por lo que ha estado sucediendo en la institución. Ahora, me siento alerta, vigilante de lo que debe suceder en el Ministerio Público, agradecido sobre todo por estas muestras de respaldo. Creo no a las personas, como el doctor Rafael Vela, o a mi persona, sino al trabajo que realizan a nivel nacional fiscales comprometidos con su labor. Fiscales a los cuales, con todas las carencias propias de una entidad pública, se sobreponen a las adversidades. Y creo que es el momento oportuno para que la institución, el Ministerio Público, pueda cambiar. ¿Por qué cree usted que el fiscal Almanza y el fiscal Marcial Paukar deciden declinar un día después de conocida esta decisión del fiscal Chávar? Mire, desconozco la decisión. Creo que la han manifestado a los medios. Entiendo de que ellos han debido sopesar. Probablemente tarde, creo de que esa decisión se adopta desde el momento que son convocados por Pedro Chávarri. Pero, sin embargo, hay que saludar que finalmente tomaron la decisión y eso es lo importante. Tenemos una pregunta de Melisa Pesquera. No tenemos un audífono. Te voy a pedir, Melisa, que por favor me la hagas para yo poder transferírsela al fiscal José Domingo Pérez. Correcto. Muchas gracias. Marían, lo que quisiéramos saber es si el... ...no puede estar en la institución, no puede continuar en el Ministerio Público, una persona que flagrantemente hemos visto y constatado actos que han entorpecido a la Administración de Justicia. ¿Cuáles son las formas, los medios, para que esto suceda? ¿Qué es lo que ha sucedido? Usted ha constatado que un día 31 somos cesados. A raíz de la protesta social, a raíz de que nos declaramos en desobediencia jerárquica, presentamos un recurso de apelación y el Ejecutivo toma una posición. Y el Ejecutivo finalmente decide revertir esa decisión. Considero de que una actuación como la que ha mostrado lo descalifica para el cargo de fiscal supremo y por ende fiscal de la Nación. Este proyecto de ley que ha presentado el Presidente, que busca remover de su puesto a Pedro Chávarri, ha sido criticado por algunos sectores que dicen que es inconstitucional. ¿Usted considera que esto es una injerencia del Ejecutivo en la autonomía de la Fiscalía? Mire, yo no me quiero pronunciar sobre las decisiones que pueden adoptar distintos poderes del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Lo único que yo quiero recalcar es que el Ministerio Público y los fiscales están al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad, y para eso cumplen una función. Ustedes ya están preparando, digamos, ahora que han sido ratificados en su cargo, ¿siguen preparando el acuerdo con Odebrecht? ¿Ustedes tienen que viajar? Bueno, entiendo que ha habido un retraso, entiendo de que eso lo va a informar el doctor Rafael Velabarba. Precisamente el día de mañana tenía unas audiencias ya programadas en el caso, o en la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori y Gucci. Lamentablemente, por esta incertidumbre generada, tengo que estar en la oficina a estas horas, preparando la audiencia del día de mañana. Y todas aquellas actuaciones, diligencias que estaban pendientes, lamentablemente se han debido retrasar o reprogramar en la fecha inicialmente señalada. Bueno, usted en algún momento dijo que el fiscal pues tenía algunos nexos probablemente con las personas que usted venía investigando. La señora Keiko Fujimori ha hecho uso de sus redes sociales hoy día, ha llamado a su bancada a apoyar esta iniciativa del presidente. El señor García también ha dicho que no importa si es usted o cualquier otra persona, finalmente él seguirá siendo investigado y nada le van a encontrar. Bueno, son dos preguntas las que usted me está formulando. Y la primera, finalmente, determina de que lo que se mencionaba en los chat de la botica y en las declaraciones que habían dado ciertos testigos protegidos, lo han corroborado. No solamente el desprestigio que se buscaba realizar respecto a mi persona, sino también el secuestro, la captura que se estaba realizando de la cabeza del Ministerio Público para finalmente buscar la remoción de los fiscales que estaban llevando a cabo la investigación de estos casos. Creo de que ha sido una participación ciudadana la que ha permitido que esa decisión indebida y legal se revierta. Por lo tanto, invoco nuevamente a estar vigilantes. No porque Pedro Chávarri pueda renunciar al cargo de fiscal de la Nación, se está apartando del Ministerio Público. Esto ostentaría su cargo de fiscal supremo y que conjuntamente con otros dos fiscales supremos que han sido cuestionados por su vinculación con la organización Los Cuellos Blancos establecen la mayoría en el Ministerio Público y, por tanto, la dirección de esta institución. Entonces, ¿usted considera que sí es viable y que sí debe declararse en emergencia el Ministerio Público, tal como lo ha manifestado el presidente Martín Vizcarra? Ya le he indicado, no voy a emitir una opinión al respecto, solamente decir que el Ministerio Público está al servicio de los ciudadanos. Y esa es la labor que tiene que cumplir. Marían, si nos permites hacer una consulta más al fiscal, rápidamente, por favor. Lo que quisiéramos saber es qué tiene que decir frente a sus críticos que dicen que... Si nos escucha, buenas noches, fiscal Domingo Pérez. Gracias por atender nuestra pregunta. Buenas noches, le escucho. Sí, queríamos consultarle qué tendría que decir usted frente a sus críticos, aquellos que dicen que usted tiene una posición muy mediática para ser fiscal de la Nación, para ser, disculpe, fiscal en este caso del equipo Lava Jato. Bueno, le entrego el celular y le respondo. Mire, lamentablemente siempre va a haber críticas. No vamos a negar que cuando uno investiga a personas que cometen un hecho delictivo van a estar de acuerdo o van a aplaudir los actos de investigación. Siempre van a haber personas que van a criticar la labor que realiza el fiscal. ¿Quiénes son esas personas? Los investigados. No vamos a esperar que los investigados aplaudan al fiscal. Por el contrario, si es que aplauden o celebran la actuación del fiscal, es que algo raro está pasando en la investigación. Porque el fiscal finalmente es quien va a acusar y va a solicitar la imposición de una pena. Entonces, la crítica es razonable y que por lo tanto se va a dar. Lo que sí es cuestionable es que cuando esta crítica es construida con integrantes de la institución, precisamente para desprestigiar, menoscabar las honras de los fiscales o de cualquier operador de justicia. Entonces, ahí lo que estamos observando es precisamente una obstaculización a la investigación, al proceso, que es finalmente lo que estamos poniendo en evidencia en el desarrollo de las distintas audiencias que por nuestro sistema procesal penal, que es público y oral, damos a conocer al juez. Y por lo tanto, damos a conocer finalmente que si así hay un ataque hacia el fiscal, que por lo menos tiene al órgano policial o a la fuerza policial que lo puede secundar o le puede prestar seguridad, imagínense a los testigos, a los colaboradores eficaces, a los co-investigados que quieren confesar su delito. ¿Cómo va a ser la circunstancia hacia ello? Entonces, tenemos que aceptar la crítica, pero también saber que esta crítica puede ser lamentablemente mal direccionada para generar un perjuicio al desarrollo del proceso. Y es precisamente lo que se ha denunciado en el caso de la investigada Keiko Fujimori Uchi. El hecho de haber generado, a través de esta alianza de su organización criminal, conjuntamente con la cabeza del Ministerio Público, un plan precisamente para obstaculizar el trabajo que estaban realizando los fiscales del equipo especial. Le regreso para que la ministra pueda terminar con usted, por favor. Le preguntan, doctor, le van a hacer varios conjuntos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por atendernos. Yo le preguntaba hace un momento si usted considera que tendría que haber un inicio de investigación contra el fiscal Chávarri por obstrucción a la justicia, más allá de que finalmente llegue a sus manos o no, y él tenga que darle, digamos, luz verde o no. ¿Considera usted que ha habido obstrucción de la justicia por parte del fiscal de la Nación en el tema Lava Jato? Bueno, entiendo de que sí, eso es lo que finalmente se comunicó a la instancia de la Fiscalía de la Nación para que se inicie la indagación, es decir, las diligencias preliminares respecto a la presunta comisión del delito de encubrimiento real y también el delito de encubrimiento personal, lo cual ha quedado evidenciado con la resolución del 31 de diciembre del año pasado. Es decir, los actos destinados a perjudicar, obstruir, debilitar a la investigación que se estaba realizando en el caso de la investigada Keiko Fujimori Iguchi, porque había un cuestionamiento que se estaba realizando a los actos que venía llevándose a cabo en el equipo especial. Correcto. ¿Usted tiene algo directamente que decirle al fiscal de la Nación en relación a lo que acaba de señalar respecto a su permanencia en la Fiscalía? Mire, más que decirle algo a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación es decirle a todos los fiscales que se sienten indignados por lo que ha sucedido en estos días, que se sienten deshonrados por la actuación de Pedro Chávarri, que es el momento precisamente para levantar la voz de protesta dentro de nuestra institución. Tengo conocimiento que algunos fiscales, algunas juntas, han manifestado su voz de protesta. Esperemos que no haya ninguna represalia de parte de los órganos de control interno. Entendemos que es una legítima posición de estar en rechazo o mostrar nuestro rechazo hacia Pedro Chávarri como fiscal de la Nación y que creo que es el momento para pedirle que, como lo ha solicitado tanto la doctora Zoraida Ábalos como el doctor Pablo Sánchez, dé un paso al costado. No solamente de la Fiscalía de la Nación, sino del Ministerio Público. No solamente se tiene que retirar como fiscal de la Nación, sino tiene que renunciar al cargo de fiscal supremo, porque él, conjuntamente con dos fiscales supremos, son los que establecen la mayoría en las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos. Una última para culminar. ¿Quién es el más idóneo para usted que debe ocupar el cargo de fiscal de la Nación? Mire, no me corresponde a mí decidirlo, pero creo que de esa Junta hay tres fiscales supremos que se han descalificado por sus vínculos que han sido denunciados respecto a la investigación que se está llevando a cabo de los Cuellos Blancos. Por lo tanto, ahí está mi respuesta. Muchas gracias, Melisa. Son entonces las declaraciones que tenemos con el fiscal José Domingo Pérez aquí en los exteriores de su despacho.